Bueno, nosotros estamos presentando una radio abierta donde se va a hablar un poco de la comunicación de la ciencia. Es una actividad que organizamos en el marco del Café Científico y además lo planteamos como una de las primeras actividades que se va a realizar en defensa de la educación pública. Tenemos planteadas algunas entrevistas en donde se va a hablar del Connector Igualdad, también de ciencia y educación. Y bueno, después tenemos algunas actividades un poco más didácticas. Y en este sentido, ¿cuál es la importancia de fortalecer la comunicación de la ciencia? Y bueno, la importancia es cómo saber comunicar lo que se está haciendo al resto de la sociedad. Yo creo que es muy importante que la gente entienda lo que se está haciendo en cuanto a materia científica y es muy importante saber comunicarlo para que el resto de la comunidad sepa lo que se está haciendo. ¿Nos decías que esto forma parte de las actividades en defensa de la educación pública? Sí, 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 sí. Se está planteando actividades para el día 11 del 4. Y bueno, como puntapié inicial, una de las propuestas que tuvimos como actividad fue esta radio abierta. ¡Gracias!